Música Lo mejor que tiene es todo el verde Los amigos, el parque Lo de la historia me parece, porque se declaró la independencia Y mira, los espacios verdes, parque 9 de julio Y un problema gravísimo que tiene la capital y que no lo pueden resolver todavía es el tránsito Yo vivo en Sarmiento, primera escuadra La inseguridad de esos lugares es terrible Que las cloacas hayan colapsado, que el agua falte Creo que la inseguridad, como en todos lados, calles rotas Y el tema de la basura, sin duda es Lo que más me gusta para mí es la vista al cerro Que todo sea verde, lindo Hoy nos invita además a hacer del deporte una forma de vida Una ciudad con vida sana Yo creo que la gente que es más amigable Su aire, su belleza, su verde Lo mejor que tiene en Yerba Buena es que siempre está creciendo Y es una ciudad muy hermosa, es un lugar muy hermoso de Tucumán Y lo peor es encontrar estacionamiento El crecimiento es desmedido Y ahí es cuando empezamos a fallar y dejamos cosas que van quedando de lado Yerba Buena es lindo, pero hay mucha inseguridad Es el tema del tránsito Hay un colapso y en este momento la limpieza de todos los canales Porque va a llegar el verano y se hace difícil pensar qué va a suceder con canales colapsados La inundación y todo eso Punto de vista es lindo llegar del centro, en la moto o en colectivo Y ver la iluminación de acá, de las calitas, que dice bienvenido a las calitas O que ve que el arbolito, por ejemplo, para Navidad Para verano prácticamente hacen este show, van a cantar Y es lindo todo eso, la verdad Yo voy con mi mamá Ahora que va a empezar carnaval empiezan con las comparsas Que eso es lindo venir Mira, aquí siempre hay recreamiento, aquí en la plaza Hoy por hoy estamos un poco mejor con el tema de limpieza Es lindo, es fresquito, pero lamentablemente ahora la inseguridad es terrible Bajan el colectivo y te asaltan Tengo un vecino que me robó el celular de la mano Es la inseguridad Y el intendente que no se hace cargo Había cámaras Y de la cual, a donde él está Del tiempo que él está acá en las calitas Se cerraron esas cosas Ya que tienen para poner policía en cada esquina en el centro ¿Cómo no largan a los policías que han quedado de aspirantes? Y lo ponen en diferentes localidades Ya sea como acá, en Alderete, en Villa Nueve de Julio ¿Qué es lo más característico de la banda de Rios Salí? Lo más lindo La plaza Belgrano El colegio técnico de acá, de banda de Rios Salí Y los tres ingenios que tiene A pesar que dos ya no muelen Pero hay uno que todavía muele Que es el ingenio concesión Y es lo más bello que puede tener banda Para mí la escuela Porque yo vine Vine desde mi infancia a la escuela Y ahora estoy traciendo a mis hijos La limpieza y la seguridad La plaza porque aquí se juntan Todos siempre vienen a pasar buenos momentos aquí Seguridad, pido que cambie un poco más la seguridad Porque últimamente se puso feo de noche acá en banda Que la cuiden más la escuela O sea, vos entras, la han refaccionado Pero le falta adentro comodidad para los chicos Cuando época de zafra Hay mucha ceniza en el ambiente Faltaría que apoyen más al tema deportivo Y al tema cultural La calidez de la gente Los festivales El humor también La gente acá es muy graciosa Acá es súper tranquilo Como decía Vero Es muy tranquilo La gente ayuda un montón Es muy solidaria Mirá, yo creo que algo positivo que tiene Lules Es la quebrada Que hay muchos animales callejeros Y las veces que lo publican en el grupo de Facebook Siempre hay un grupo que los rescata Una de las cosas que todavía no solucionan Que sí se planteó eso en algún momento en la municipalidad Es el hecho de los perritos callejeros Todavía no han solucionado eso Y hay muchos Las calles están un poco deterioradas Eso es algo que por ahí estaría bueno Los medios de transporte El medio de transporte público por ahí Que no tenemos No tenemos diferentes opciones Digamos en cuanto a A la hora de tener que viajar A diferentes puntos de la provincia Hay mucha inseguridad Hay robos No se puede estar Por ejemplo Una persona no puede estar tranquila comprando Porque ya les roban la bicicleta Les roban la moto Que hay muchos robos Que ya no se puede andar así en la calle Porque roban Quitan los celulares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!